Música ¿Esto funciona? Sí, perfecto. ¿Me oís? Bien. Bueno, David y Diego, que os lo presento, es nuestro responsable de edificación. Lo acabamos de traer de Paterna, que es donde estamos construyendo el CPD. Rápido, corriendo. Y bueno, daros las gracias al Colegio de Ingenieros por la oportunidad que nos brindáis para presentar el proyecto que estamos construyendo ahora mismo. Y a todos los asistentes, por vuestro tiempo. Y bueno, voy a ser breve, porque tenemos también poco tiempo, pero vamos a puntualizar los aspectos importantes que conlleva este nuevo CPD. ¿Vale? Si el lema de la semana es década digital, competitividad, liderazgo e innovación en la comunidad valenciana, creemos que la construcción de nuestro CPD va a ayudar en mucho en alcanzar esas competencias y liderazgos en la comunidad valenciana. De hecho, lo que vamos a ayudar es a que la comunidad valenciana consiga el máximo nivel en disponibilidad, en seguridad y en sostenibilidad con nuestro cloud de KIO. KIO Networks Group es una empresa que fue fundada en 2002, sobre todo en México, y lleva un largo recorrido de construcción y gestión de centros de datos. Lleva unos 40 centros de datos. El nuevo que vamos a construir nosotros ahora será el 41. Y KIO España nació en el 2014 en un proyecto en el que englobaba la fusión de todos los CPDs de la comunidad de Murcia. Y era necesario, en un único punto, en un centro de datos, que cumpliera esas características de disponibilidad y seguridad. Y que, bueno, pues para ello lo certificamos en Tier 4. Es una categoría de certificaciones que le da al máximo nivel en estos aspectos. Y a partir de ahí nosotros nos centramos sobre todo en ser proveedor de servicios de cloud. El famoso IaaS, la infraestructura como servicio. Misión crítica, más de 600 clientes actualmente, tanto del sector público como del sector privado. Y aproximadamente tenemos levantadas unas 8.000 máquinas virtuales. La disponibilidad, o lo que nos permite un SLA de disponibilidad de infraestructura del 99,995 es el Tier 4. La certificación en construcción Tier 4. Rápidamente nuestro negocio se basa en tres líneas. El servicio de IaaS, que es un 70% de la facturación aproximadamente, que es disponer el cliente al centro de datos virtualizado en la plataforma KIO. El servicio de backup, un 10%. Las segundas, terceras copias en backup cloud. Estructuras de desastre en recovery de arquitecturas del cliente. El backup del Office 365 en nuestras instalaciones. Y luego, bueno, pues una de las líneas en las que estamos muy sensibilizados, que es todo el tema de ciberseguridad, que obviamente es uno de los puntos en los que más estamos creciendo. Incorporando las herramientas del mercado últimas y punteras en este nivel. Radware en DDoS, WAP, Fibos de última generación palo alto. Recientemente hemos incorporado el Carbon Black como EDR para las máquinas virtuales. Herramientas de estudio de vulnerabilidades, de análisis de vulnerabilidades, etc. Venimos de una época en España donde no se estaban construyendo datacenters de misión crítica. La foto es la esplanada de donde estamos construyendo el CPD hace tres meses. Y pasamos a ser ahora un hub digital del sur de Europa en CPDs y en comunicación. Digamos que estamos alcanzando ese momento esperado para llevar a cabo la digitalización. Esta foto es de nuestro CPD de la semana pasada. ¿Y qué objetivos tiene Kiospaña para este año? Sobre todo, poner en marcha este segundo CPD. Seguir creciendo con el servicio a nuestros clientes. El IAS consideramos nuestro CPD como la cocina en la que fabricamos nuestros servicios. Es lo importante, estamos centrados en el IAS. Porque creemos que es donde realmente está el poder de transformación de la tecnología. Es decir, nos encargamos nosotros de todo el tema de infraestructura, del parcheo, de que todo ello esté disponible. Y el servicio de IT funcional que se encargue de diseñar y de poner en marcha nuevos servicios a los clientes, tanto público como privado. ¿Y por qué la comunidad valenciana? Bueno, cuarta posición del PIB. Una densidad empresarial y social importante. Una administración pública con múltiples requerimientos digitales. Y luego además teníamos un decisor. Muchas de las empresas emblemáticas de la comunidad valenciana ya están servidas y sirven desde KIO, tanto público como privado. Y ya nos demandaban nuevas propuestas de servicio, cercanía del dato, que haya una mínima latencia en ello. Y bueno, pues con todo eso la comunidad valenciana digamos que era el crecimiento orgánico, lógico, que teníamos que tener. ¿Y por qué Paterna? Los criterios de selección, de ubicación de un CPD son muchos y muy variados y se tienen que cumplir prácticamente todos. Y en concreto, en Paterna, después de un largo periodo de estudios, pues los cumplía a todos. Nos da una altura y una seguridad frente a fenómenos atmosféricos y hay una disponibilidad energética y de comunicaciones que son, digamos, los tres pilares fundamentales para decidir una localización óptima de un CPD. KIO Valencia es cloud, comunicaciones y colocación en un mismo edificio. Más de mil metros cuadrados de salas IT repartidas en tres plantas. La planta baja sería la que dedicamos al servicio, a nuestro servicio cloud, de ultra alta densidad, donde ofrecemos nuestro servicio de IaaS, de infraestructura como servicio. La siguiente planta sería una sala exclusiva para carriers y operadoras, diversidad total de comunicaciones. Y luego ya una última planta en la que nos vamos a dedicar al negocio de la colocación y del housing. Es un poco la diferencia a lo que nos estamos dedicando ahora mismo en Murcia. Y todo ello, bueno, pues en el ponígono de nueva construcción de táctica de Paterna. Estamos en construcción, si vais podéis ver cómo va progresando la construcción, que por cierto va a buen ritmo. ¿Qué va a diferenciar KIO Valencia del resto de CPDs? Fundamentalmente estos tres elementos, la disponibilidad, la seguridad y la sostenibilidad. En cuanto a disponibilidad, el diseño arquitectónico 2N, todo redundado, desde los elementos de energía, energéticos, la climatización 2N, las comunicaciones 2N, operación especializada. Pasando el certificado Tier 4 en las tres salas, lo cual nos confiere esa calidad. Plantas, plantas. Plantas, perdón. Hay más salas que plantas. Exactamente. Y bueno, que nos permite dar un SLA de disponibilidad de infraestructura de esos 995. Por supuesto, la gestión de continuidad de negocio de AENOR también la cumpliremos. Disponibilidad de CPD. Disponibilidad de arquitectura de hardware y software. Lo utilizaremos a nivel de hardware la última generación de hardware redundados en alta disponibilidad para toda la arquitectura de sistemas. CISCO, sistemas de cómputo de almacenamiento, de firewalls, de balanceadores de última generación. Y luego el ecosistema de software que garantiza esa alta disponibilidad y los sistemas de recuperación. Hemos hablado de la disponibilidad. La seguridad, la seguridad física del CPD, cinco anillos de seguridad, videovigilancia y sistemas de analítica IA que estaremos continuamente vigilando los patrones de comportamiento en todas las salas para ver los elementos que pueden ocasionar algún problema a las salas. Comunicaciones cifradas, el certificado PCI-DSS que nos permite almacenar tarjetas de crédito de los clientes. Esto es porque uno de los clientes más importantes de TPV, de terminales de financiación, se sirven desde KIO, por ejemplo. Y bueno, vigilantes presenciales, protección contra incendios de última generación, monitorización de todas las constantes vitales de CPD. Sistemas de escala en todos los sitios. Y bueno, lo que nos dice un cliente, que el dato debe estar seguro y sentirse seguro. Para ello también vamos a certificarlo, esa seguridad. El esquema nacional de seguridad a nivel alto, RGPD, los AENOR de seguridad de información, de privacidad y de seguridad en la nube y un enfoque concreto y especial, como os he comentado antes, a todas las herramientas de ciberseguridad. Disponibilidad, seguridad y bueno, el tercero de los elementos que es uno de los más diferenciadores de este CPD. ¿Vale? La sostenibilidad. KIO Valencia es uno de los CPD más singulares, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Además de utilizar el uso de energía 100% renovable, certificada. Vamos a tener un cero consumo de agua. Con respecto al uso de refrigerantes, vamos a usar solamente refrigerantes naturales. Aquí os indico el F-Gas que algunos conoceréis, que es una normativa por la cual se restringe el uso de refrigerantes fluorados. Y en concreto creo que es para el 2030 deben de estar a la mitad el uso de ese tipo de gases. Entonces, nosotros de partida vamos a salir con refrigerantes naturales, 100%. Entre el amoníaco y el CO2, bueno, pues hemos decidido el CO2. El amoníaco es inflamable y el CO2. Lo que ocurre, bueno, pues que el CO2 tiene una característica y a partir de los 35 grados, pues pierde esas propiedades de refrigeración. Entonces, el equipo de KIO, y ahí, bueno, pues también ha intervenido un poco el Departamento de Termodinámica de la Universidad Politécnica de Valencia, lo que hemos optado para refrigerar ese refrigerante, es decir, mantener por debajo de esos 35 grados siempre el CO2, es la geotermia. Vamos a construir, creo que en la comunidad valenciana es el campo geotérmico más importante, perforaciones a 150 metros, en las que, bueno, pues hacemos una conducción de fluido, 20 grados aproximadamente es siempre la referencia de los grados al bajar el líquido y eso es lo que usaremos nosotros para refrigerar el CO2, para mantener siempre el CO2 a temperatura constante y temperatura admisible para que haga la refrigeración. Yo voy a perdonar que te corte en esta parte, es la parte de sostenibilidad, desde la parte de construcción. En realidad, este centro de datos, respecto a cualquier otro centro de datos que se puede encontrar, ya no solo en España, sino en la zona del sur de Europa, tiene unas diferencias cualitativas enormes. Todas las facetas que se están mencionando aquí, de los cinco puntos que se indican, cuatro de ellos no están implementados en datacenters, que sean, por supuesto, certificados Tier 4, ni que tengan este nivel de carga. Hay una parte de una faceta de I+.D. en el proyecto que nos parece que es muy interesante, que nos parecía, cuando empezamos a hacer el diseño de este centro de datos, que los últimos centros de datos que van apareciendo, como se está en España, son réplicas muy poco sostenibles. Realmente, la sostenibilidad se ha basado en los últimos diez años, casi más, en pintar de verde las letras corporativas. Y, de manera sustantiva, este va a ser el primer proyecto del sur de Europa que va a poder contar con estas características y que va a reportar unos datos de operación que, sin duda, van a ser muy significativos y esperamos que ayuden a reconducir un sector que estaba completamente mortecino desde el punto de vista de la innovación. La construcción de centros de datos, ya digo, en los últimos diez años, se ha basado en generar réplicas que, básicamente, basaban la sostenibilidad en la replicación en tres nodos, dejando del lado del cliente, en caso de que fuera un cliente con location, la alta disponibilidad y no centrándola tanto en el datacenter. Entonces, datacenters sostenibles dedicados al cloud y con este nivel de innovación va a alumbrar en Valencia, en realidad. Este proyecto participará también en un subproyecto de la Unión Europea de innovación y, bueno, lo estamos haciendo con toda la ilusión para que esto sea un proyecto que en realidad sea reputado y que se pueda pesar en función realmente de los resultados que va a entregar. En el primer año de operación, el decía de la Universidad Politécnica de Valencia, la parte de termodinámica, va a hacer una recolección de datos y, bueno, hay mucha gente que está ahora mismo con el ojo puesto en el proyecto. Hablamos en toda la cadena de valor, desde los fabricantes de muchos elementos hechos ad hoc de todo el marco de la Unión Europea, es decir, hay fabricantes que nos están haciendo cosas a medida en Dinamarca, fabricantes en… y, bueno, ese es el aporte que yo creo que podía dar a la presentación que hacía el compañero, porque creo que es muy reseñable en realidad. El último de los elementos en el tema de sostenibilidad, nos quedan dos slides, el último de los elementos de sostenibilidad es la utilización del calor residual. Es lo que en Smart City se llama tema de calefacción de distritos, es decir, reconducir esa calefacción y reutilizarla para suministrar calefacción urbana. Bueno, este fue el evento de la primera sonda geotérmica, bueno, normalmente una construcción es de la primera piedra, no queríamos ser originales. La primera sonda geotérmica del 15 de febrero y, bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos del interés que ha despertado en la comunidad valenciana. Aquí, como podéis ver, el conseller de Economía, Arca de España, también el alcalde de Paterna, José Manuel García Duarte, Tony Suc de la Presidencia de la Generalitat, nuestros directores del Grupo KIO y nuestro director general Javier Jarilla en este primer evento de sonda geotérmica. Y, bueno, esta es la última slide. Y este es el CPD de KIO Valencia. Una inversión de 50 millones de euros de KIO, KIO es el que invierte los 50 millones. Vamos a crear más de 50 empleos directos especializados, otros colaterales también se crearán. Y si bien el inicio ha sido en febrero, el inicio de la introducción de equipamiento, según va avanzando la construcción, se plantea en junio de 2023 y el fin de la construcción de la constructora se plantea en octubre de 2023. Todo eso para dar un commissioning en noviembre de 2023. Dado el commissioning, es cuando comienza la certificación Tier 4 del Lifetime Institute, que esperamos sea rápida. El antecedente que tenemos es el CPD de Murcia. El CPD de Murcia también fueron nueve meses y en el último mes también se consiguió ese certificado. Básicamente porque desde un inicio ya se tienen en cuenta todas las recomendaciones, procedimientos y etcétera, y cheques que tienen que cumplirse para conseguir esta certificación del Lifetime Institute. Y, bueno, con ello lo que queremos ser es el CPD de referencia en la comunidad de Valencia para el sector público y para el sector privado. Hemos terminado. Aplausos.